¿Cómo que no tienes? Como sea, ¿podemos ver la televisión? Veamos noticias sobre nuestros padres. Este es un evento épico, heroico, sin precedentes, al que incluso llegó Shark Boy. ¡Shark Boy! Esta mañana, Shark Boy apareció desde las profundidades del océano y llegó a la playa de la isla South Padre. Y momentos después, Lava Girl llegó con un estallido desde el centro de un volcán activo. ¡Eso es, Shark Boy, Lava Girl! Ella nació en el centro de la Tierra. Y aquí está el alcalde de Little, inaugurando el nuevo ayuntamiento reconstruido después de la última vez que los heroicos entraron en acción. ¿Vieron eso? Claro que no. Significa que ahí está acelerado, el hombre más rápido del planeta. ¡Eso! ¡Wow! Y está llegando Demoledor. Y ese fue el nuevo edificio del alcalde en tiempo récord. Estas batallas son muy caras para los contribuyentes, pero muy entretenidas. ¿Me das, palomitas? Esta batalla será épica. Esto no tiene precedentes. Todos los heroicos fueron llamados para enfrentar a la amenaza alienígena. Tenemos imágenes en vivo desde el lugar. Y miren quién está de regreso. Es milagroso. ¿No creyeron que perdió en el último ataque, Osi? Él no debería estar ahí. No. No puede ser. No es cierto. Nadie había derribado a milagroso. ¡Maniobra masiva! ¡No! 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 ¿Estás bien, Sha'Kui? ¡Ay no! Acabamos de recibir noticias terribles.